Bienvenidos al sorteo 59-90, estamos en Cafeterito Noche y para hoy sábado 27 de noviembre nos acompañan los delegados de apostar y lotería del Risaralda en funcionamiento a las baloteras. Compra tu raspa y listo, en todos los puntos apostar su suerte y facilísimo. Raspa y gana premios al instante, son más de 34 mil millones en premios. Y ahora el resultado de Cafeterito Noche, que es el número ganador, es el 7365. Juntos verificamos el resultado, hoy gana el número 7365, 7365, número ganador delegado, eso es correcto. El resultado es correcto. Gracias a todos, felicidades. El saludo a los apostadores en Viterbo y recuerden que Cafeterito es más oportunidad para ganar.